¿Qué es lo que te vamos a tocar? Matínale a la Rola Señores, ya estamos aquí en Matínale a la Rola y es bien fácil, fíjense, les voy a explicar de qué se trata Mi banda va a tocar una canción, ¿ok? Si la adivinan, se van a ganar un premio y si no la adivinan, no importa, se van a ganar un premio de conservación porque aquí todos ganan, ¡ay, güey! Y bueno, vamos a empezar con el primer participante ¿Quién dice yo, señores? ¡Hola! Tú, hola, mi amor, bienvenida ¡Ay, güey! ¿Su nombre? Ana Ana, bienvenida, Ana, ¿de dónde eres? De... San Francisco De San Francisco, no Se preocupó porque vio a los de la migra y dijo, ¿de dónde? Ana, esto es Atínale a la Rola ¡Vamos, Silísima, Ana! Roberto Tapia ¿Cuál es? Por una mujer No, a ver, concéntrate, concéntrate, de verdad Mira, vale la pena que la adivines, de verdad Este... ¡Ya te lo había dicho! Era, vale la pena ¡Ay, Ana! Regrésate a San Francisco, Ana No, pero ¿sabes qué? No te vayas porque hay premio de conservación para ti Te voy a regalar algo para que a tu chiquito ya no le lastime el fierro ¡No! ¡No! ¿Ok? Con este asiento de niño para bicicleta Ya no se va a lastimar Ahí lo pones enfrente y ya no se va a lastimar ¡Ok! Gracias Regrésate a San Francisco ¿Quién dice yo? Vengase para acá, compadre ¡Ay, güey! ¡Hombre! Mira nada más ¡Hombre! Lomo, lomito y lomillo ¡Ay! Y lomillo ¡Ay! ¿Su nombre cuál es? Giovanni Giovanni y Joe Plátano ¿De dónde nos visitan, Giovanni? ¿De qué Banais? ¡De Banais! ¡Ay, ay, güey! ¡De Banais! ¡Saludos a la gente de Banais! Esto es Atínale a la Rola ¡Perreo, perreo! ¡Dale! No me las... ¡No! ¿Cómo no, güey? Todo el mundo la baila, güey No, sí, eso sí Pero no me las, ¿eh? No, vete a San Francisco Con esta vieja, güey Era la de jeans De J Balvin ¡Ay, güey! Pero bueno No importa, compadre Te voy a regalar algo Para que no la metas doblada ¿Qué pasa? ¿Qué? No, sí, mira Con estos ganchos de ropa Así Ya no se va a arrugar Y no va a estar doblada Gracias, compadre Gracias, compadre Gracias ¡Hombre, muy guapo Muy tronado Pero bien pendejo ¡Qué barro! ¡¿Quién dice yo?! ¡Eh! A ver, usted que se anda agarrando el chicharrón Véngase para acá ¡Hombre! ¿Cómo la ven a la señora? Sí, antes de salir acomodándose el chicharrón Hola ¡Ah, caray! De Italia, ¿verdad? ¿De Italia? Sí, chichenia De Chile ¿De Chile? Del Distrito Federal ¿De dónde? Del Distrito ¡Córrenle, güey! Del Distrito Federal No, no es cierto No, no es cierto No, no, no Sí A usted ni la saludo No me vaya a robar los dedos Sí, sí Esto fue Pendejos ¿Y ustedes pa' qué corren, güey? Tanto les Trabajo les costó cruzar Si ya se iban a regresar Pendejos Ok ¿Su nombre? Anayeli Anayeli Esto es Atínale a la Rola ¡Gracias! No sé Era la del Shop Anda Tierra De Banda Sagrada Pero bueno, no importa Mira, aún así Te voy a regalar algo Para que estés más apretadita ¡Ahí, güey! Mira, con esta faja Para las lonjas Vas a andar bien apretadita Todo el día, mi reina Muchísimas gracias Gracias, señores Esto fue Atínale a la Rola Amigos, ya lo saben Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Compártanlo también Oigan, si les gustó ¡Qué bueno! Y si no Pues se los va a cargar el payaso ¡Ay, güey! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.